¡Hola! Estamos muy contentos porque vamos a jugar un juego que se llama ¿Qué hay en la caja? Y el juego se trata de adivinar qué objetos hay dentro de la caja únicamente utilizando sus manos. Así es. Pamela y yo nos vamos a salir del cuarto mientras Aiko coloca un objeto que nosotros no vamos a poder ver. ¿Están listos para el juego? Sí. ¿Te parece si empezamos contigo, Pamela? Estoy muy emocionada. ¡Adiós! Muy bien. En lo que ellos van, yo voy a traer nuestro primer objeto. Este objeto es una esponja para baño y vamos a ver si adivinan. ¡Listos! ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí estoy. Aquí está la caja. ¡Ya puedes ver! ¡Ay! ¡Qué nervios! ¡Ay! 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 ¿Qué crees que sea? ¡Ay! ¿Es algo? ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Es flexible? Sí. Es algo flexible. Sí. Es suave. ¿Qué forma tiene? Tiene forma de una esfera o de un círculo. Tiene una agarradera. Tiene una agarradera. ¡Ay! Es muy fácil. ¡No! Creo que ya sé qué es. ¿Qué es? ¡Ay! ¿Es una esponja para la ducha? ¡Así! ¡Sí! ¡Ay! 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 Bueno, ahora me toca a mí. ¡A Juan! ¡Vamos! Y aquí tenemos una caja. Vamos a ver qué tan rápido adivinan. ¡Listos! ¡Ah! ¡Qué miedo! Aquí está la caja. ¡Ay! ¿Ya puedo ver? Sí. Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué extraño! ¡Está duro! ¡Mmm! 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 Es como plástico. Se puede abrir. ¡Ah! Sí. Es... ¿Qué forma tiene? ¡Ay qué raro! ¡Claro! Está muy suave por dentro y creo que es una caja. ¿Una caja para guardar anillos? Sí. Sí, a ver. Para guardar lo que quieran. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Qué bonita caja! Y es de Perú. Es un recuerdo de Perú. Es muy bonito. Es muy bonito. Genial. Te toca a ti. Me toca a Pamela. Y aquí tenemos una gelatina que... Bueno, vamos a intentar colocar en el plato. y vamos a ver qué les parece si adivinan. ¡Listos! ¡Vamos! ¿Estás lista? Estoy lista. Ok. Ok. Ya puedes ver. Huele. Huele muy rico. ¿A qué huele? No sé. Ay, creo que ya sé qué es. Sí. Huele a uva. Sí. Y es pegajoso. Sí. Sí. Ajá. Es una gelatina de uva. Sí. Es muy fácil. Huele delicioso. Así es. Muy bien. ¿Sigues tú? Seguimos. Seguimos. Por aquí tengo un huevo. Y vamos a ver qué tal. ¡Listos! ¡Qué nervios! A ver. Aquí está la caja. ¿Puedo ver? Sí. A ver, vamos a ver. No es otra vez gelatina, ¿o sí? No. No. Se siente muy espeso. Qué asco. ¿Qué es? Está húmedo. Muy pegajoso. Ay, está muy difícil. Se come. ¿Qué? Así no. No. ¿Qué? Es... Ah, claro. Ya. Bueno. ¿Se usa para el cabello? No. No. No, pero puedes. Bueno, podrías usarlo. No tengo idea. Claro. Sí. Bueno, la verdad... No sé qué sea. No. No, de verdad. Está muy espeso. Está muy espeso. A ver, estíralo. ¿Puedes? Es lo que creo que es. ¿Lo ponen las gallinas? ¡Sí! ¡Es huevo! ¡Sí! ¡Qué asco! ¡Sigo yo! Eso no se vale. Para nuestro siguiente objeto, tenemos un carrito, pero primero voy a quitar el desastre que hizo Juan y voy a colocar nuestro nuevo objeto. ¡Listos! ¡Vamos! ¡Vamos! Espera, 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 espera. ¡Dispacio! ¡Ay! ¡Lista! ¡Ay! Huele a huevo todavía. Juan es el que huele. ¡Pues claro! ¡Ay! 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 ¡El de Pamela está muy fácil! ¡Ay! ¡Ya sé qué es! ¡Es un juguete que tiene llantas! ¡Es un carrito! ¡Sí! ¡No es justo! ¡Qué fácil! ¡Ay! ¿Hay más? ¡Hay más! ¡Uno más! ¡Ah! ¡Así que Juan! Por aquí tenemos unas conchitas que voy a colocar en nuestro platito y vamos a ver si adivinan. ¡Listos! ¡Ah! Aquí. ¡Listo! Ok. Espero que no sea algo feo otra vez. Vamos a sentir... ¡Ay! Esto está muy duro. ¿Duro? ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué formas tiene? ¡Ah! ¡Claro! Ya sé lo que es. ¿Qué es? Esto... No, no es... Claro. Se obtiene del mar y son conchas del mar, ¿cierto? ¡Cierto! ¡Mira qué bonitas! También fue muy sencillo. Tiene muchas formas. ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué lindas! Esto estuvo mejor que el huevo, definitivamente. 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 Y bueno, este fue nuestro último juego. Esperemos les haya gustado. Y no olviden que pueden comentar en los comentarios si quieren que volvamos a jugar este mismo juego. Y ustedes pueden darnos ideas de lo que puede haber aquí dentro de la caja. Y tampoco olviden suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguna de nuestras actividades y próximos videos. Gracias. Pero que no sea huevo otra vez, por favor. No. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias. Gracias.